bienvenidos, bienvenidos, ya, ya, digo, ya, ya, no, no, pues luego es que ya la patrona Monse luego anda ahí, que apurele. Dice que ya nos vamos a corte. Dice que ya nos vamos a corte. Ya nos vamos a corte. Déjala, 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 luego me anda acabando las esponjitas de los micrófonos. Ya te dijimos. Sí, sí, sí. Exhibida. Luego le van a hacer auditoría por las esponjitas, pero bueno. No, bienvenidos, qué gusto. Gracias, gracias por recibirnos. No, pues este es su casa y la mía también, entonces, este, qué bueno que estén aquí. Esta ocasión invitaste a Edson, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, pues ya sabes, Edson, ya sabes, estás en mi corazón, yo te cobro renta, condenado. Muchas gracias. Diría. Diría Pachacuens. Este. Oye. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarte, pero quien no está en el corazón hoy día, pues prácticamente de nadie más que de los aplaudidores que tiene ahí, es Alejandro Alito Moreno. Bueno, es que. Esa imagen de la Asamblea Nacional. Y de las de los PAC, este. Oye. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, era un escándalo como para que no volviera a figurar en la vida política de nuestro país. Pero varios protagonistas de los PAC estaban atrás de él. Aplaudiendo. Aplaudiendo. Oye, es que justo te iba a decir, esa imagen de cuando están en la Asamblea modificando los estatutos del PRI que le permiten la reelección a Alejandro Moreno, y todos adentro aplaudiendo, y afuera la gente, los PRI están tratando de tumbar la puerta y de ingresar por la fuerza, es, me parece emblemática, porque muestra lo que está pasando en el PRI. Adentro, los que aplauden. Y los que no aplauden, se quedan afuera. Tú has ido aquí a Peñasco o algún, este, basurero. Sí, sí, sí. Bueno, con todo respeto a los ingenieros químicos en perfeccionamiento o llamados pepenadores, este, cómo, cómo se pelean por la basura, este, hace cuenta, así era el auditorio Plutarco Olías Calles, allá en la sede nacional del nunca revolucionario, pero siempre institucional, ya, ya es un, es un basurero, es un lugar de escombros, en donde. Que fue en el Pepsi Center. El Pepsi Center, perdón, Pepsi Center, perdón, yo estaba todavía con el tema de Plutarco Olías Calles, me, perdón, qué bueno que me corrigas, este, pues ahí era un escenario de un, de un basurero, de un, de un punto. Coleándose por la PP. Por el cascajo, o sea, qué diría Plutarco Olías Calles, qué diría el general Lázaro Cárdenas, qué dirían los grandes ideólogos del, del revolucionario institucional, ¿no? Porque el PRI sí tuvo grandes ideólogos en, en su formación, en su fortalecimiento, en su crecimiento, y en su casi extinción, ¿no? Que hoy estén viendo a un personaje como Alito Moreno, que es un megalómano, de una u otra manera, digo, aparte se cree de esos padrotones de la política que hay, que llega y, y quiere impresionar. Creo que lo que estamos viendo del PRI es muy lamentable, y muchos PRIistas de CEPA, muchos PRIistas que tienen el corazón rojo y, y, y defienden a ultranza, eh, los ideales de, 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 de centro, o sea, ellos decían que era un, un, un partido de centro izquierda, ¿no? O sea, eh, entonces creo, creo que, eh, las causas sociales se olvidaron en, en, en un, en un, en un, así, de, de, de la. ¿Pero por qué sigue legitimado como, como dirigente nacional? ¿Por qué no? Y no ante todos los PRIistas, pero a ver, vamos a revisar el escándalo del tema de los PACs, ya que lo traías a colación. A ver, yo no. El del enriquecimiento. Yo no, a ver, yo no. Yo trajiste a colación del tema. A ver, yo no. A ver, yo no. Yo no. A ver, yo no. El señor por andar de cachondo, o sea, yo no, o sea, yo no. Bueno, ese escándalo. Sí, ¿verdad? El de enriquecimiento ilícito de, de, de las presiones de las investigaciones abiertas en su contra y ahora que le vuelven a sacar la cantidad de propiedades que tiene, pero además el costo que tiene cada una de ellas. Sí, Alito, eso es no padre. Y sigue ahí. Y luego, pues, esta división y estos resultados del último proceso electoral, ninguno de estos tres factores es suficiente para decirle a Alejandro Moreno, hazte a un lado, ya no tienes calidad de estar al frente del partido. Sí, pero ¿qué pasa? A ver, y una vez más lo sostengo y lo digo, a ver, debe de tener un acuerdo, debe estar muy amarrado con el presidente para que le permita. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, porque ¿no lo han metido a la cárcel? No. Y le hicieron cateos y luego fue e impulsó en la permanencia de la Guardia Nacional. A ver, entonces, este, lo doblaron y como diría el clásico, ¿no? Se le arrugó, entonces, yo creo que tuvo que echarse para atrás, entonces, el cuate, ¿no? Entonces, creo que en esto, don Alejandro Moreno es el nuevo ejemplo de que la corrupción somos todos, ¿no? Como diría el filósofo José López Portillo, ¿no? Entonces, el alito, pues, hay todo. Tiene lo del tema de violencia de género, tiene el tema de las, del enriquecimiento delito, que es todo un nopal el señor, o sea, cada rato le encuentran propiedades por todos lados, digo, el, ¿qué más hay? Le ha dado en la torre al partido, a las finanzas del partido. Es un, es un dirigente caro, ahora sí que parafraseando al, al filósofo de Macuspana, este, es un dirigente caro con un partido podría, es, digo, ¿cuánto le saldrá al señor su tratamiento de Botox? ¿Cuánto le saldrá, este, toda esta parte, su, 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 su cuidado de imagen que tiene, ¿no? Es, es lo que, pero lo que dices, ¿por qué lo dejan? Porque, de alguna u otra manera, tiene el apoyo del gobierno federal. ¿Por qué? ¿Hay algún compromiso de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay algo que le deba a Alejandro Moreno? ¿O le es útil esa oposición que no representa absolutamente nada? A ver, ¿le es útil una, 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 una oposición que no tiene la autoridad moral? ¿Tú crees que en el colectivo le va a caer, este, bien que pueda tener, este, de una u otra manera, un, un cuestionamiento? ¿Lo escucha? Sí, ahí te escuchamos. A ver, ya, ya, ¿se nos fue el avión o qué? No, estaba metiendo ruido, pero ya está perfecto. Ok, este, entonces, creo que esa parte de, no tiene la autoridad moral, pues sí, o sea, ¿quién va a tener la autoridad moral de, de poder cuestionar a los hijos del presidente por todo lo que está pasando con los proyectos del gobierno federal? Y nos han metido los presidentes, y imagínate, ahora sí que, este, Alito, te lo, te lo imaginas cuestionando el tema del Tren Maya a los hijos del presidente, ahora sí que, ahora resulta que las vendedoras de amor son monjas, ¿no? Entonces, este. Por eso le es útil al presidente. Por eso le es útil, igual que Marco Cortés, o sea, Marco Cortés están cuidando y ahí viene el tema de, de la dirigencia, la dirigencia nacional, y que bueno, pues muy seguramente va a ser Jorge Romero, que forma parte de esa camarilla que es Alejandro Moreno y todos, y todos ellos, ¿no? Entonces, no vamos a ver muchos cambios, Erika. Lo que está, lo que está pasando con el PRI es, es una crónica de una muerte anunciada ya, prácticamente, y los PRIistas, el de, de CEPA, los que añoran este, el, 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 la, la, la declaratoria de principios y la doctrina, de la justicia social, pues creo que van a, van a, van a, van a seguir llorando sus penas, este, ya sea en la barra de un bar o, o en un... Pero a ver, esto en la dirigencia nacional y en la estatal, ¿qué rayos está pasando? Porque a ver, ya no solo nos quedamos con el reclamo a Enrique Galindo de decirle, le ves la, tu elección, Alejandro Moreno, sino también lo que está sucediendo, a ver, en la forma en la que se desafía a, a los militantes, el cómo se pelean con la CTM, con la CTM y le dicen, pues ya, que se vaya, le dice la CTM, estamos en una pausa, estamos revisando, estamos reflejando, que, que se vayan. La puerta está muy grande. Ahí está la puerta para que ya se salgan de una vez por todas. Esta soberbia que se muestra cuando eres un partido que está en la lona, cuando estás en el suelo, cuando te estás quedando sin militantes, cuando no tienes resultados en las urnas, ¿cómo la interpretamos? La soberbia es la virtud de los estúpidos. Entonces, digo, ahora sí que el pleito con la CTM, pues dirían en mi pueblo, está la nacha para el calzón. Entonces, creo que la, 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 Sara ve al PRI Potosino como un coto de poder, como una forma de sobrevivencia económica, política y social. Y la CTM, pues es una empresa que maneja una familia, los Ramírez Conishi. Entonces, creo que, pues de todos está habido, si le pidió o no le pidió en esta elección una posición, pues sí, digo, ellos siempre pedían posiciones. Entonces, creo que ahora no es extraño. Y nos lo dijo, ¿eh? Nos lo dijo aquí don Emilio de Jesús, dijo, nosotros siempre hemos tenido representación en el PRI. Con el PRI, esta vez, nos dejaron fuera. Sí, o sea, digo, no, 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 no se llegaron al precio mutuo, no hubo amor, no hubo, no hubo la, la sencillez, la sabiduría por parte de Sara Rocha para poder hacer las cosas, para poder construir una línea de, 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 pues, de representación. No, no había tema de CNOP, o sea, digo, no, o sea, digo, pues. Ya se les fueron mejor las organizaciones hacia el Verde, hacia Morena, hacia todos lados, menos al PRI. ¿A dónde? Se diversificaron. ¿Se diversificaron o huyeron? O sea, digo. Oye, ¿cuándo ves que el barco se está hundiendo? No, pues, digo, vienes en polvorosa, ¿no? Digo, este, pero creo que aquí el PRI, digo, aquí el PRI Singalindo, pues, va, va, va a valer chetos, digo. ¿Quién va a mantener todo ese edificio, ese, este, todo ese terreno? Digo, ¿a poco va a salir de las participaciones que le da el CEPAC? Si el CEPAC les da las participaciones, este, cada, son participaciones cristianas, se las da cuando Dios quiere, este, ¿sí? O sea, o sea, o sea, o sea. Que bueno, tiene que ver también con la dispersión de recursos de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Hay que perderlo de vista, ¿eh? Claro, también, claro, también. No me defiendas a mis ratitas de biblioteca que hay ahí en el CEPAC, ese también, doña Erika. Este, cuando, cuando hay una debilidad, pues, hay que buscar la fortaleza, ¿no? Este, pero creo que sin el, sin Enrique Jalindo, la marca PRI. Sí, pero hasta él le están abriendo la puerta, hasta él Sara Rocha dijo, ah, ¿lo está pensando? Pues, si quiere que se vaya, nada más que se acuerde que la reelección se la debe. Y nuestras cinco regidorías. No, pues. Y nuestras cinco regidorías también se las cantó. Pues, yo creo que le va, le va, le va a cantar todo, o sea. Pero imagínate que se va Enrique Jalindo del PRI. No, pues, ya, ya, ¿qué le va a quedar al PRI? ¿Qué le va a quedar al PRI? Más que el, el, el. ¿Qué está pensando Sara Rocha? Hacer con el tricolor. Pues, yo creo que no está pensando de manera, como un estadista, ella está pensando en una forma de cómo sobrevivir ella, de cómo transitar. Está prefiriendo quedar bien con la dirigencia nacional, con Alito Moreno, a mantener un partido vivo en San Luis. Yo creo que sí. O sea, ella, ella, para Alito es lo que diga Sara, es lo que, para Sara lo que diga Alito. Entonces, yo creo que en ese, en ese, en ese juego de intereses, no hay más que buscar cómo, cómo van a, van a, van a darse las, las situaciones en los próximos días. Yo creo que lo, lo que va a pasar, lo que va a ir pasando es que Sara, en un arranque de enojo, pues, este, va, va a terminar por correr a, a Galindo del PRI, ¿no? Y no te conviene más, en todo caso, sabiendo que ya no hay perfiles que tú digas, aquí en San Luis, son los grandes priistas que mantienen este partido, a excepción de Enrique Galindo, tenerlo, o hacer todo lo necesario para hacer que el PRI se mantenga vigente, porque en todo caso, viéndolo por intereses, te consta más que siga siendo reditable y siendo factible a que deje de existir. Porque en un arranque de esos que puede llegar a tener Alito, le dice, pues, ¿sabes qué? Igual y, gracias por todo tu apoyo que, que me diste. No, no creo, no creo, no creo, no creo que le den gas a Sara. ¿Crees que no? No, 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 Alito, Alito está, entregó cotos de poder en los estados y, este, y ahí lo veías, esa imagen donde él, soberbio, le está diciendo, ahora sí que, eh. ¿Mientras le sigan aplaudiendo, puesto garantizado? Sí, no, mientras le sigan aplaudiendo, va a haber show, show, este. Si ustedes no dejan de aplaudir, diría. Clásico. Diría el clásico, ¿no? Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejaré de cantar. Y, así, Alito, si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejaré de prometerle los packs. Entonces, este, eh, 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 ¿por qué te ríes, señora Salgado? ¿Por qué? Qué barbaridad. Qué barbaridad lo que vemos en la política. No, pues, es que en la política hay cosas muy, muy interesantes. Pero, digo, lo increíble es que siga vivo en la política. Es que, a ver, ha habido escándalos en el resto del mundo. Te acordarás un legislador en Reino Unido que tiene una aventura extramarital y le cuesta la carrera política. Lo exhiben y va y renuncia, ofrece una disculpa, no solo a su familia, sino diciendo, a ver, pues, si no soy honorable a mi familia, no soy honorable al pueblo con permiso. Y se va. Y se acaba su carrera. Sí. Hemos visto incluso presidentes de emitir por cuestiones menores a las que hemos visto en estos dirigentes partidistas. Y ahí siguen. Sí, pero es que allá hay moral política. Y aquí hay excremento de moral. Aquí la moral, diría el clásico mi general Gonzalo Santos, ¿no? Es un árbol que da moras. Entonces, creo que allá hay moral política. Allá hay, este, en Japón hasta se suicida un político corrupto, ¿no? Este, en China enfrenta la pena de muerte. En, en, en algunos otros países de, 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 más, más civilizados, más avanzados que nosotros, pues, hay, hay cosas, ¿no? Este, Boris, Boris Johnson, ¿no? En, en, en Reino Unido, pues, tuvo que renunciar porque se le ocurrió al señor, le hice a poner, este, Happy a, a un evento privado en medio del COVID, ¿no? Entonces, entonces, aquí. Oye, Argentina, escándalos de corrupción a la cárcel. Y luego investigamos, ya después que determinemos si hay inocencia o no, sales. Pero por lo pronto el político a la cárcel. Aquí. Hasta el presidente. Hasta el presidente. ¿Y aquí? Y aquí, no, hombre. Aquí, México, dijo el VAR, México mágico. Sí, o sea, sí, México, el México, México, o sea, el VAR en dos palabras definió lo que es el México impune, el México cínico, el México descarado, el México de los ojetes, el México que, que no estamos dejando atrás y, como diría el clásico López, mi querido José López Portillo, la corrupción somos todos, o sea, digo, hoy lo vemos encarnado en Alito, ¿no? Hoy vemos, este... Y quien lo mantiene vivo es quien recibe el beneficio, quienes están ahí para aplaudirle. Así es, no, pero el que lo mantiene vivo es el presidente, o sea, si el presidente quisiera, si el presidente quisiera meterlo a la cárcel, lo mete a la cárcel. ¿Por qué lo tiene ahí? Porque le sirve. O sea, fíjate, un día, un día, un día llegamos hace muchos años, llegamos, le dijimos a Eligio Quintenilla, era presidente municipal, tenía un jefe de prensa, el ingeniero Velasco, este, oiga, licenciado, y el, y bueno, pues si nunca te resolvía nada, ese jefe de prensa, le decíamos, oiga, y un día llegamos con el ingeniero Quintenilla, compañeros de los medios enojados, oiga, licenciado, este, ¿qué pasó, muchachos? Díganme, ¿qué queja tienen? Díganme, no, es que el ingeniero Velasco, es que, la verdad, licenciado, es que es bien tarugo, por no decir otra palabra, este, y nos decía, por eso, pero por eso, ¿qué es, licenciado? Por eso, por eso, ¿qué? Por eso lo tengo ahí, cabrón, para que no me estén dando lata, para que no me estén dando lata, ustedes, para eso lo tengo ahí, por tarugo lo tengo ahí, por eso, se lo respondo. Uy. Tenemos que hacer una pausa, nos quedamos con eso, vamos a una pausa, pero estamos de regreso para platicar, ya. Ah, se nos acabó el tiempo. No, quince, apenas va. Dios santo, es cierto, nos fuimos de corrido en el bloque. Ah, ¿nos fuimos? Bueno. Ah, ok. ¿Y nos vamos? Ya nos vamos. Se va, se va, se fue. Es que se nos fue el tiempo volando. Sí, es que comentamos a los quince, dijimos, nos vamos a ir a los cuarenta y cinco, bueno, este. Te pierdes ahí, pagando tiempo extra. Oye, que el acaso con el Partido Acción Nacional no es distinto, y lo tenemos que platicar la próxima semana. No, pues ya, este, va a ser Jorge Romero, el candidato, o sea, el nuevo dirigente nacional. Vas a ver a Javier Azuara en la primer, en la primera fila de la, de la cúpula. Este, aquí, pues, Vero Rodríguez, este, con sus amistades medias extrañas que trae, este, pues, va a tener, va a querer perpetuarse ahí. Vamos a ver si se define ya aliarse de lleno con Enrique Galindo. O, este, que, bueno, yo calculo que no, 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 no dudo tener, ver un día en un video de esos extraños a Vero Rodríguez, este, por esas extrañas amistades que trae. Este, y, por otro lado, está Franco Coronado, que está impulsando una corriente. Juan Francisco Aguilar, que también quiere el, el pan estatal. Eh, vamos a ver qué dice el nuevo jefe, el nuevo jefe, este, de plaza, digo, del pan, o sea, David Azuara, porque él es el que se va a quedar con el pan. Uy. O sea, él es el que. Lo platicamos a detalle la próxima semana. La semana que entra ya tenemos. Me quedo con muchas cosas. Ya tenemos secretaria de turismo, eh. Sí, ¿qué tal? ¿No? Pues tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, ¿de mujer a mujer? Mira, es que creo que la expectativa era muy alta. Eso lo debo decir. Eh, que no es un mal perfil en sí, pero que la expectativa era muy alta porque ya es la quinta, ¿no? Y dicen popularmente no hay quinta mala. Se esperaba que realmente, pues, fuera un perfil con muchísima proyección a nivel internacional, sobre todo, eh, conocedora de, o conocedor de, eh, el entorno internacional en materia de turismo. Y, y bueno, pues, yo no sé. Ojalá las cosas salgan bien para San Luis Potosí, porque, insisto, es el quinto cambio en la Secretaría de Turismo y ya no surge que funcione. Ya urgen que funcione la Secretaría de Turismo, ojalá, va a quedar el beneficio de la duda. Este, a lo mejor, pues, no es, eh, es internacional, pero bueno, va, va a estar allá. Digo, creo que Yolanda Zepeda tiene una oportunidad histórica. Sí. Tiene una oportunidad histórica. Vamos a ver. De ella depende si quiere construir, eh, o quiere, este, eh. Pasar como una más. Como una más, como parte de, pero bueno, este, creo que ella tiene la oportunidad histórica. Vamos a ver que, que, que si lo aprovecho o no. Y bueno, pues, vamos, vamos a ver. Ya nos vamos. Vámonos. Ya nos vamos. Don Samuel, muchas gracias. Muchas gracias. Me robó diez minutos, doña Monse, pero bueno, no pasa nada. Este, este, vayan a ver, este, la película Entra en mi vida, está muy buena. Este, sobre todo, eh, para los chavos, se la recomendamos. Se te hizo. Sí, porque eso, o sea, es el tema de cómo ocupas tu tiempo en las redes sociales. Bueno, luego invitas a Edson a hablar de la película. Pero vámonos a la pausa. Gracias, Samuel. Gracias, doña Erika, aunque me corra, ya me voy. Saludo a Paco Juárez. Mañana escuchen a esas voces de la radio en el 89.3, en Pasión por la Radio, y el impreso, a ver si ahorita lo lee la señora Salgado. Ya me, ya nos vamos, eh, ya nos vamos. Muy buen día, don Samuel. Mañana, hasta mañana. Vámonos a la pausa, al regresar todos los detalles respecto a la visita de Claudia Sheinbaum y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro estado. Son las 8.36, en un momento más volvemos. Ven a Marial a la mitad y llévate un 50 por...